Hoy hablamos con un profesional de la hostelería, del mundo de la restauración, se trata de Paco Cervera, como todo el mundo lo conoce, desde hace muchos años, porque comenzó su andadura pues aquí en la costa, en Puerto Banús, teniendo uno de los mejores sitios, más regentado por todo el mundo. Y en esta ocasión tenemos que felicitarlo porque, bueno, pues emprende una nueva andadura, también aquí en San Pedro de Alcántara, donde todo el mundo lo quiere y tiene muy buenísima clientela, pero que se la va a llevar a un sitio mejor de esta terraza que estamos hoy. Bueno Paco, yo primero te quiero felicitar por los años de profesionalidad que lleva en el mundo de la restauración, en el mundo de la hostelería, ¿no? ¿Cuántos años ya, Paco? Bueno, mira, 50 años. 50 años. Bueno, y estás fenomenal, o sea, después de 50 años trabajando en la hostelería, que es lo más duro, yo creo que es una de las profesiones más duras que hay, porque incluso, fíjate, el arbañí y todo, pues tiene su fin de semana libre, la hostelería, ¿no? Llega un fin de semana, que está la familia, los hijos no tienen colegio y tal, y más trabajo aún, el verano, los niños, que tú tienes hijos también, que habéis tenido que criar tu familia y todo, pues todo aquí trabajando y sin horario, ¿no? Sin reloj, ¿no? Que ya vemos que al día de hoy, después de 50 años, sin reloj, ¿no, Paco? ¿Cómo se consigue llevar tantos años en este sector sin tirar la toalla? En realidad, en realidad es gustarle a uno, gustarle a uno. Yo, esta profesión me ha gustado siempre y he tenido mucho, en fin, de conocer gente, gente buena, gente mala, mucha famosa, en fin, y siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. He pasado por todos los premios, desde la cocina, cafetería, restaurante, he tenido hasta hotel, hasta hotel en Sociedad, alquilado también, las chapas en Marbella. ¡Qué maravilla! ¿Cómo, el primer sitio que tú tuviste como tuyo, como propietario, cómo se llamaba? El Bolero, Cafetería de Bolero, en Puerto Banu. Ese fue, bueno, fue un sitio emblemático, ¿no? Que todo el mundo conocía del Bolero. ¿Y qué tiempo eran aquellos? ¿En qué año abriste el Bolero, por primera vez? En el 98. En el año 98. ¿Y cómo eran esos tiempos? ¿Crees que ha cambiado mucho lo que es la clientela? Se exige más, se exige menos. ¿Cómo es el público? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? La verdad que sí, o será el cambio del sitio, pero el público es totalmente diferente de ahora mismo. Ha cambiado mucho, mucho más. Y después de 50 años, Papo, siempre nos sorprende, nos sorprende, que pensábamos, bueno, pues ya está aquí, tranquilo, con su clientela, y pensábamos que ya nos íbamos a sorprender con algo nuevo. Pero no, tú sigues ahí creando, creando cosas nuevas. Cuéntame. Yo tenía jubilado ya, yo tenía jubilado ya, y estaba sentado en una terraza, y entonces me conoció la señora de este local, donde estamos ahora mismo, y me lió, me lió. Yo pensaba irme a mi casa tranquilo, y al final, un día que llevo ya cuatro años y me poné, y ya como compro contrato realmente, pues quiero irme. Quieres independizarte, más tranquilo, ¿no? Más pequeñito, más acogedor, y todo. Bueno, entonces, ¿vamos a tener un nuevo Bolero en San Pedro Alcántara? Sí, sí. ¿Sí? La semana bastante, bastante bien preparado, entre aperitivos, desayunos. Sí, que va a ser, ¿comidas y mediterráneas vas a tener ahí...? Sí, un plan de platos combinados, un poquito de comida casera, los desayunos, y el aperitivo en el día bastante fuerte. Intentamos ponerle un poquito de copa de noche también, que por eso volvemos a un puesto, bolero, cafetería, bolero, paz, para aprovechar la noche también. Y todos los públicos, sí, todos los públicos. Eso ya para la juventud, porque ya eso lo llevará por la noche, trabajará mi hijo y un camarero más, porque eso es más pago. Y tú ya te vas liberando de cargas, que le toca ya a otra generación, ya que vayas retomando la responsabilidad de empago, que tú ya has hecho horas y milagros. Que tú ya has tenido de todo, hay épocas de crisis, épocas buenas, ¿no? Como decimos, la vaca flaca y la vaca gorda, ¿no? Has tenido de todo. La vaca de la 92 y esta que estamos pasando, que cuesta más todavía. Sí, que es verdad. Bueno, ¿cuándo abrimos el nuevo sitio, boleros? Vamos a abrirlo al final de la semana que viene. O sea, que ya, o sea, que ya. El viernes. Que ya está abierto para los que quieran visitarlo. ¿Podemos recordar la calle? ¿Qué calle va a estar? Sí, la calle Jerez, aquí, pasando un poquito de abajo. Una calle buenísima, claro, también. Desde aquí mismo te ves. En la calle Jerez, Boleros 2. Boleros 2, el número 3. Y bueno, comida mediterránea, para disfrutar de los desayunitos, de los aperitivos, comida y... Para que la gente sepa más o menos la ubicación en el frente del leno. Eso sí, que es más conocido, lleva muchos años también. Y ahí va a estar Boleros y Paco y su descendencia, que animamos también a visitar todo el que quiera. Porque siempre también lo que destaca también es tu buena cocina y buenos precios. Calidad, precio, que van unidos. ¿No Paco? Que eso lo miramos mucho, ¿no? Sí, sí, precio. Claro, que va muchas veces uno por ahí, unos clavazos. Bueno, y contigo eso no ocurre, que siempre tienes un trato muy directo. Y cosas que nos gustan a todos. Así que, enhorabuena Paco. Eso también, tener la clientela, pues, servida en su tiempo. Que no, al menos que te tiras una cafetería horas y horas y ya, bueno, tenemos que levantar aburrido. O te ponen primero la tostada y luego a las dos horas el café. Y tú dices, pero bueno, yo quiero todo junto, ¿no? O sea, que esto, la verdad es que se encuentran poco profesionales. Y ya nos lo han dicho en varios sectores, que encontrar un profesional de hostelería es cada vez más complicado. Y es verdad, ¿no? Porque hoy día la gente no quiere prepararse. Quiere ya directamente a ganar un buen sueldo. No, ya ganar y morrer, ya está. Y nosotros, que nos conocemos Paco, hablamos de tú un poquito, ¿verdad? Pero bueno, que lo importante en este día es darle la enhorabuena a Paco y a su nuevo restaurante, ya dentro de poco, Boleros 2, en la calle Jerez. Enhorabuena Paco, que iremos a visitarte allí también, ¿vale? Bueno, con esta cervecita, salud, brindamos Paco con agua. Le hemos puesto la cerveza y dice, no, yo con agua, bueno, con salud. Y aquí brindamos esta cerveza, que se la se debe mojar cámara, Pepe. Salud.